Miquel Erenchun Miquel Erenchun Miquel Erenchun El mismo que antes como un sésamo habría Mis ojos a tu imagen clara como el día Y de tu nombre que aún resuena estás ausente Tu nombre en los labios me pregunto hasta cuándo No quiero pensar que te estoy olvidando Tú no fuiste entonces la costa que se aleja Andaste en el poniente y a tu luz definitiva Me adentraba con tu nombre a la arriba Ahora se vuelve incomprensible, ya me deja Tu nombre en los labios me pregunto hasta cuándo No quiero pensar que tus novios vivan con dos Y vos buscás un destello antiguo, un recuerdo En torno de tu nombre tan distinto en mis oídos Pero el ensalmo ha sido roto en mi oídos Te perdí una vez Te perdí una vez, por segunda vez te pierdo Oh no Tu nombre en los labios Tu nombre en los labios me pregunto hasta cuándo No quiero pensar No, no, no quiero pensar Yo no quiero pensar Que te estoy olvidando No, 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 no Te estoy olvidando No, 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 no Te estoy olvidando ¡Gracias!